Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Orígenes de Comic. El día de hoy les traigo el último video en esta saga de videos sobre los Orígenes de los Eternos, hablando en esta ocasión de Druig. Así que sin más preámbulo, comencemos. Druig fue creado por Jack Kirby e hizo su primera aparición en The Eternals número 11, publicado en mayo de 1977. Parte de la poderosa raza eterna, Druig nació en Polaria, una comunidad de Eternos ubicada en Siberia. Su padre era Valkin, un poderoso Eterno que siempre vio a su hijo como una decepción. Esto se debía principalmente a lo egoísta que era Druig, quien a pesar de tener todas las increíbles habilidades de un Eterno y ser prácticamente inmortal, no se sentía satisfecho. Druig deseaba tener aún más poder, y no le importaba lo que tuviera que hacer para conseguirlo, incluso si esto incluía poner en peligro a otros de su especie. Esta actitud lo pondría constantemente en conflicto con otros Eternos, particularmente su primo Icarus. Sin embargo, esto no quería decir que Druig no ayudaba de vez en cuando a los Eternos. Después de todo, sentía un poco de empatía hacia ellos. Eso sí, la empatía que Druig sentía hacia otros Eternos no la sentía hacia los humanos, a quienes sentía inferiores y evitaba a toda costa. En una ocasión, Druig se encontraba en Perú con otros Eternos cuando se toparon con Thor, a quien detendrían de liberar a Dromedan, un poderoso Deviant y enemigo de los Eternos. Sin embargo, mientras que los Eternos simplemente no querían que esta bestia fuera liberada, Druig tenía otros planes, y con un casco neutralizador que había construido, planeaba poner al villano a su merced. Sin embargo, Druig subestimó su poder, y el villano escaparía, atacando al resto de los Eternos. Después de una larga batalla, Thor y los Eternos lograrían derrotar a Dromedan, sin saber que el problema se había originado por el hambre de poder de uno de ellos. Druig tiene superfuerza, la cual le permite levantar hasta 30 toneladas. Druig tiene telepatía, la cual le permite comunicarse psíquicamente, leer mentes y proyectar sus pensamientos a otras personas. Además de tener el especial talento de ubicar los miedos en las mentes de los demás. Druig suele usar estos miedos para presentarlos a la persona como una pesadilla y manipularlos con ella. La telepatía de Druig también le permite tomar control del cuerpo de alguien más o lavarles el cerebro. Druig proyecta rayos de energía cósmica por sus brazos u ojos como otros Eternos. Además de poder crear una flama cósmica capaz de dañar y causar increíble dolor incluso a los de su especie. Druig puede transformar cualquier tipo de materia, y es mejor haciéndolo que la mayoría de los Eternos. Druig también tiene telequinesis e increíble durabilidad. Además de que puede teletransportarse, volar, crear ilusiones e incluso manipular la realidad en una escala limitada. En un punto, el padre de Druig adoptó a Icarus y formaría una fuerte relación con él, cosa que no haría más que arruinar aún más la relación de Druig con ambos. En la modernidad, Druig trabajó como agente para la KGB en Rusia, donde descubriría su gusto por torturar gente. Eventualmente, Druig se convertiría en el primer ministro del ficticio país Boroseika, mientras usaba el alias Ivan Druig. Druig exitosamente haría una revolución para tomar control total de Boroseika, e incluso lavaría el cerebro de una docena de Eternos para que fueran sus fieles seguidores. El personaje aparecerá en la película de los Eternos, donde será interpretado por Barry Kehan. Y bueno, ese es el origen del eterno Druig. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si así fue, le pueden dar like, compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho. Ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos estaremos viendo el próximo video. www.2webcy.org.br Gracias.